Estamos en Ciudad de Buenos Aires, terminó el partido y estamos con Ramiro Weisberg durísimo, un empate la verdad esta cancha ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo sentiste el partido? Fue un partido bastante parejo la verdad ellos trataron de complicarnos bastante el rack el juego corto pero nada, el primer tiempo terminamos abajo pudimos levantar un poquito en el segundo tiempo pudimos haberlo ganado, también perdido pero nada, la verdad que no nos vamos contentos porque queremos ganar hoy pero bueno, a seguir laburando Bueno, me parece bien lo del laburo la verdad que siempre que pasa esto hay que seguir laburando más ahora lo que si se notó fue que las marcas eran muy muy apretadas vos no pudiste desarrollar mucho tu juego No, ellos la verdad que tuvieron una buena defensa quisimos probar jugar por afuera nos defendieron bien y después encontramos un poquito más de juego más corto cerca del rack pero nada, como te dije antes a seguir trabajando para ganar el sábado que viene Bueno Ramiro, un placer hablar con un pupita de Raivis Champagne le deseamos lo mejor a vos y a Jeva Bueno, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!